El gobierno cubano mantuvo la voluntad de proteger a su población mediante la inmunización contra la COVID-19. La ventaja de la soberanía biotecnológica ha permitido la disminución significativa de los contagios con el empleo de Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, hitos que marcaron esta etapa de pandemia, pues ha incluido también a la población pediátrica. Para el autor y su uso de emergencia es importante que se sepa que son dos aspectos fundamentales, un dossier, un expediente de registro que contiene toda la información de toda la investigación desde que empezó a todos los estudios preclínicos, toda la información clínica. Estos resultados que se están obteniendo hoy forman parte de ese dossier también y toda la parte de calidad del producto, es decir, todas las especificaciones de calidad del proceso productivo. Un número no es la esencia, la esencia es todo y por eso insistimos en que es una combinación de cosas, la eficacia en prevenir la enfermedad sintomática es de un 91,2%. O sea, consideramos que es un número realmente muy alto y realmente pensamos que cuando iniciamos esto, el último que quería decir, cuando iniciamos nosotros sacamos la cuenta de que hace 415 días hoy que nos reunimos con usted en Neurociencia, donde usted nos convocó realmente a que teníamos que tener soberanía en las vacunas. Y en esos 415 días o 59 semanas no hemos descansado y realmente ahora al ver que hemos tenido la capacidad de generar una vacuna que tiene 91,2% eficacia contra la cepa sudafricana. Realmente es motivo de sentirnos muy orgullosos. En los meses de julio a septiembre, Cuba experimentó un repunte de la pandemia. En ese tiempo se mantuvieron sistemáticos encuentros con expertos de diferentes sectores quienes vaticinaban el comportamiento de la enfermedad. Asimismo, la nación mantuvo en ese periodo medidas como limitación de viajes interprovinciales, cierres de cines, teatros, comercios, etc. Con los avances en el proceso de inmunización, la mayor de las Antillas mejoró la situación epidemiológica, lo cual permitió retomar las actividades en el proceso de nueva normalidad. Ante este panorama de estabilidad y la apertura al turismo internacional, se mantienen las medidas de seguridad en frontera, sin descuidar la aparición de Omicron como nueva variante del SARS-CoV-2. Cuba ha mantenido ensayos clínicos que demuestran la seguridad de las vacunas, uno de ellos el Soberana Plus Turin. Todo es muy alegre porque sabemos que estamos haciendo algo muy importante, no solo para nuestra salud individual, estamos aportando nuestro granito de arena en algo que es grande para toda la humanidad. Sin dudas es Cuba uno de los pocos países del mundo que logrará vacunar a toda su población en este 2021. Actualmente más del 83% ya tiene el esquema completo, una muestra de la importancia del ser humano en la vida social de la nación. Lisbeth Penning Matos, Cuba Visión Internacional.